Entra ahí, empezamos por los ojos alrededor de los ojos vamos a pintar de negro y la pupila y el ojo lo vamos a pintar de azul azul claro vamos a pintar el sombrero de color negro la cinta la dejamos de blanco vamos a pintar el corbatín también de color negro y vamos a pintar los botones, el primer botón lo pintamos de morado, violeta y el segundo de negro, negro claro ahora vamos a pintar las orejas un amarillo claro, en este caso estoy utilizando un color amarillo mostaza y en el centro más, lo hacemos con el mismo color pero más suave vamos a pintar la cara y en esta parte lo vamos a hacer más suave en el hocico y vamos a pintar esta parte de acá adentro que es de color gris y el fondo de la boca lo vamos a pintar también de color amarillo la nariz también de negro y dejamos un espacio para el brillo y continuamos con el cuerpo la parte del tronco del cuerpo y el centro más claro más suave y vamos a pintar los brazos y vamos a pintar los brazos y vamos a pintar el otro brazo y vamos a pintar los brazos y vamos a pintar las piernas y vamos a pintar las piernas y ya 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 vamos a pintar las piernas Vamos a darle una repasada a todo el cuerpo, y estas uniones, nos pintamos de gris. Me falta acá en el fondo de la boca, de gris también. Vamos a darle una repasada en el fondo de la boca. Gracias.